Bueno, en realidad nosotros contamos e hicimos hacer nuestra exposición como comarca. Acá la agenda realmente es muy linda, como dijo Alicia, no solamente mostramos, sino que aprendemos, porque bueno, estamos permanentemente en una dinámica de trabajo. Cholila, bueno, con el receso natural invernal, preparándonos con algunas actividades que también tenemos fuera exactamente de la comarca, como es el caso de lo de Gualjaina, que presentaron hace un ratito a la mañana. ¿Cómo nos preparamos? Tratando de intensificar este trabajo que tenemos muy bueno con la comarca andina. Justamente acabo de descubrir, por la pregunta tuya, que con mi colega del Bolsón somos los extremos de la comarca y también lo representamos con nuestra personalidad. Y lo único que hacemos es juntarnos cada vez más en actividades y en objetivos comunes sin perder nuestra identidad, pero pulsando y motorizando muy fuerte estas ganas que tenemos que nos trasciende como personas, pero estas ganas de que la comarca se convierta en una gran alternativa porque realmente nosotros mismos nos sorprendemos cuando volvemos a ver todas las imágenes que ponemos y que exponemos con lo que tenemos como atractivo y sumándole toda la parte humana que también no puede estar escindida del resto. La vorágine de la tarea uno no alcanza a divisar todo lo que se hace. No, pero el día que perdamos nuestra capacidad de asombro nos retiraremos de esta actividad, pero creo que nos pasa a todos, inclusive hemos pasado una prueba importantísima que es el hecho de que salvo dos que somos las más viejas en la función, aclaremos, hay cuatro personas de los seis que se suman este año a la función y creo que no lo hemos notado prácticamente y eso es un desafío en lo humano y en lo laboral que considero también por ser la más vieja del grupo, una de las más viejas, que es un pequeño aparente escollo que si ya lo superamos todo lo demás que viene, seguramente no es por hacernos lo superado, pero si la parte de una función nueva no nos impide este trabajo en conjunto, bueno, lo demás lo podemos lograr con toda la seguridad. Hoy con una tarea difícil, coordinar o combinar la venta del turismo en invierno, no solo para la comarca, sino coordinar con el resto de las regiones de la provincia. Así es, hemos trabajado bastante en la previa de este encuentro, que es el segundo encuentro de directores de toda la provincia y realmente muy contentos porque la convocatoria, bueno, fue excelente, tuvimos un trabajo arduo en organización, pero bueno, siempre muy coordinado, todo salió y está saliendo espectacular, tanto de nación, de provincia, el acompañamiento y bueno, y nuestro compromiso de trabajar en conjunto, que lo venimos haciendo día a día y sí, muy prontito vamos a dar noticias de lo que es, bueno, apertura de temporada, apertura de pesca, muchos anuncios, pero bueno, cada cosa en su momento. Cada cosa en su lugar también, porque cada lugar de la comarca tiene, digamos, su vedette. Así es, cada lugar tiene su vedette, vos lo has dicho, y nosotros, bueno, siempre con lo que es la fruta fina, viendo cómo podemos ese producto seguir potenciándolo y bueno, y es lo que, si bien trabajamos en conjunto, pero sin descuidar el perfil que tenemos en cada localidad, ¿no? Gracias.